1 fuera Juan, contigo o contra ti? Eh, conmigo ¿Y el otro? El otro está yo solo Ahí Uy, pues se ha acabado la cacería Ya no tenéis cacería, chavales A ver, como lo veis No, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui, hoy hay tres espectadores Oye, chavales Los espectadores se apagan Yo no me enfado, chavales, contigo, ¿por qué me voy a enfadar? Agente renegado, neutralizado Agente renegado, eliminado Agente renegado, neutralizado Hostia Bueno, no Eh, se han renegado Y yo no quería decir nada, tío Agente renegado Estos llevan renegado, renegándose, tío Bien, trillas, bien No me vas Esta es la tercera vez que se reniega Pero mira, ¿te has fijao que ha ido por mí? ¿Te has fijao que ha ido por mí? Claro, es que primero van a poner más débil No, 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 cállate en la boca Que tú que antes lo he tirado Antes lo he tirado Por le voy a denunciar Vamos a hacer un boca que hay Uy, cólera Mira, ya Sí Ay, cólera, ¿qué pasa? Este sí canta con cólera Agente renegado Ahí, me habéis pillado ¿Están arriba? Sí Bueno, pues, metralla Bueno, metralla, tío Agente renegado Agente renegado No, that's right, tío A ver, sí Se renegatelo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira No, 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 a mí Digamos que la game Digamos que la game Agente renegado Cercano, asesinador Tú se da cuenta, tío Mira, otro que se han renegado por lo que se apuntan y se van a leer eso es uno por delante si entras no juegas por la espalda sí 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 cólera espacoles cólera y usted también va a morir el cólera no está muerto sí sí está tirado aquí cólera adiós bueno pues ya está 900 sí 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 se ha renegado se va a matar por la puta vale o sea te vas a poner espuma perfecto y yo he matado a los dos ya este está aquí medio muerto adiós amigo agente inconsciente ahora tengo el escudo y tú no agente renegado neutralizado agente a agente abatido A ver, se han tirado alguna mierda. Lo están reviviendo, lo están reviviendo. Vale. Agente renegado, eliminado. Hola. ¿Cómo le llamamos? Agente renegado, neutralizado. Agente renegado, cercano, asesinado. ¿Pillan? ¿Ahora sí? Vale, ahora sí. Ahí te dejo. No me dejes acular. 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 Mira tío, mira, mira, mira cómo van a poner Agente renegado, eliminado Agente renegado, cercano, asesinado ¡Sobrecarga! Vale, otro fuera, tiro en la puerta, si queréis, rápido lo lleváis Y el otro está super tocado Entras en una zona oscura invadida Un agente necesita ayuda Entras en una zona cerca El Lady Di muerto Pues creo que está muerto El helicóptero regresa Agente renegado, neutralizado No, voy por él, voy por él No, déjame enjambre, es que no me hacen nada Sí, sí, esperaros, este me está esperando aquí a mí Hasta luego, amigo Constantes críticas Muerto Agente renegado, eliminado Vámonos 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 Más pesta Vamos a correrla, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás no sé cuántos hay, todos, me he matado en la puerta a uno, pero no sé si va con ellos o no, pero no te quedes ahí, si te quedas, no te damos todos, si te quedas, no te damos todos, claro, derecha, vale, compresión. Pues se trata, tío, de que los estamos matando todo el rato, así que no nos puede agradecerla, hacemos una a nosotros y encima la cobramos, con lo que les va a reventar. Están disparando. Esto ya creo que tiene ahí, creo que ya tiene ahí una maravunta de gente. Iros vosotros para la izquierda y yo voy para... Vale, vamos para la izquierda, tú ya. Voy a ir a 80 metros. Y voy a ponerme el señuelo, rápidamente. Rápidamente. Min arrastreadora de explosión aérea relegada. Vale, conseñuelo. Vamos al ordenador de la izquierda. Vamos al ordenador de la izquierda. Vale. Vale. landscape 2 Free gained La izquierda está orolista. Pero bueno, vamos a podemos mojarlo. Vamos a mover aquí. Vamos a mover en la izquierda. Vamos a ver. Isla tiene suerte y sigue procedidill Clara. ¿Está quedando, no? Sí Nos vamos a otra zona, tío, nos vamos a... yo que sé A la Cheska ¿Bien? Sí, el Cheska El Choker Uy, esta hacía Una, 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 una Uno Tío En el lago Luego necesitamos el helicóptero regresa Guapo, me va a matar el helicóptero regresa Pero me he matado a dos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡ Extremeza! Aquí es lo que viene, luego viene la espalda Vale, uno fuera Juego, juego Ruego la salida Ruego la RPC No, aquí yo, callejón Cuidado que por ahí detrás está, para que no metan A ver, aquí la podemos cobrar Mira, 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 mira No, 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 no vengas aquí a ver Te voy a matar, tío Hijo de... Puto fuego de mierda Agente renegado cercano asesinado Qué asco Tiene otro, vente, tiene otro Equipo con grafnado detectado Vale, los tres efectos, tío, qué asco Ya, a mí los efectos no me han afectado Ahí estás, ahí Salimos en... En alfa Ahora, cuando llegues a la calle principal, a la esquela Patrulla enemiga detectada Patrulla enemiga detectada Voy a caer patrulla, tío Voy a caer patrulla, tío Uy, aquí hay torretas, ¿no? Sí, 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 sí Voy a ir para la izquierda ¿Derecha? Izquierda, izquierda, izquierda Ah, izquierda, vale Detecto equipo contaminado Ah, se puede Por eso no lo había hecho ya Izquierda Ahí es Juan Vale, bien Oh, por aquí no puedo No puedo ¿Cómo estás? Por aquí está, bro Lo tienes ahí, eh No paro No paro Muerto Que no podía pasar por aquí, tío Nada parece Hay otro aquí, eh Hay otro aquí Lugar emblemático en peligro Ya, está ahí del fondo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Se necesita asistencia médica inmediata Se necesita asistencia médica inmediata Se necesita asistencia médica inmediata Vale, lo tengo aquí, eh Agente inconsciente Agente fallecido No, hay que seguir, hay que seguir para abajo Hay que seguir para abajo Ahí va a poner el policía, tío Ahí está Ahí está Tira, rápido Agente necesita ayuda Tira Ese no viene Ese no va a venir como te cancha te llevas si 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 seré capaz de con el drone salir hacia allá al fondo si consigo salir hacia allá al fondo nos vamos te voy no 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 a salir de aquí para acá ya a salir por la derecha por la derecha por la derecha viene uno por aquí arriba viene uno no me ha visto vale está fuera y eso que está por el fondo espérate si si que lo voy a matar bueno ya ha caído vale vale no ha caído no ha caído cacería terminada estado de renegado eliminado pero ahora venía esto ahora venía esto ahora venía esto agente renegado cercano asesinado pues hay otro ¿eh? el Roodle Boy Farrick si agente abatido en el lago en el lago ese es el franco si hago cuidado plan drive jungle es que la prende es que la prende es que la prende tíos agente renegado detectado wow ese está súper tocado wow cual llenas cual llenas es que el renegado neutralizado cerca vienen por aquí vienen por aquí abajo, abajo, en el camión blanco en el lago pasa del lago renegarme por favor es que el lago el lago no aprendes no venga pero... ¿te vienes solo? no lo puedo preparado no, cuidado, cuidado al fondo hay otro al fondo a la derecha hay otro, Cami al fondo a la derecha hay otro es que se me ha dado es que se me ha dado al fondo al fondo al fondo al fondo uuuh, cuidado y por detrás otro por detrás otro por detrás otro no lo sé pero me ha tirado me ha tirado una mierda una estique una estique a la escuela estado de renegado eliminado 4A ya son 4 en el lago esperate eso no para que se reneguen ahí está agente cercano arriesgado agente arriesgado cerca dron atacante renegado cuidado hola dron este hay uno fuera uno agente renegado eliminado otro fuera asesinado hasta que uuuh por venir a mirar a las tres se ¡Gracias!